Acompáñenme para que juntos conozcamos la cabaña construida en medio de un bosque Donde el silencio es únicamente interrumpido por el canto de los pájaros y el susurrar de los árboles La tranquilidad está inmortalizada en su entorno, siendo este el secreto para calificarlo como un lugar paradisiaco Donde todos anhelamos estar pero jamás despedirnos Mi nombre es Jefferson Rodríguez, vivo en la vereda La Floresta Baja del municipio de Planadas, Tolima Esta es la finca donde crecí, la finca La Cabaña, es una finca familiar, cafetera Desde hace tres años en pandemia, pues como por todo el tema que se tenía por estar como encerrado sin poder salir Tuve la idea de realizar una cabaña o un espacio donde yo pudiera estar solo y como venir a estar como más en paz y más tranquilo También por toda la presión que estaba ejerciendo en el tema de la pandemia Entonces la finca tiene una reserva más o menos de dos hectáreas de bosque Y un día salí como tenía una madera en la finca y dije como que venga voy a hacer algo en esta montaña Y me vine y busqué la ubicación y empecé como con la idea de empezar a hacer un espacio Y le dije como a mi hermano que me apoyara en ese tema porque él también sabía construir en madera Que es uno de mis hobbies, hacer cosas en madera y en guadua Y ahí empezó todo esto Y entonces empecé la construcción de una cabaña Decidí hacerla como sobre unos árboles Es sin duda un proyecto hecho realidad o más bien un sueño que se materializó Con el objetivo de conectarnos directamente con la naturaleza Como pueden observar la cabaña está fijada sobre dos árboles Estos son dos árboles que ya terminaron su etapa de crecimiento longitudinal Y básicamente lo que están es simplemente engrosando Entonces no hay ningún problema La cabaña tiene el sistema que tienen normalmente los puentes para fijar el peso Entonces como que no hay ningún problema Tiene doble sistema de seguridad Hemos en algún momento hasta 18 personas acá sin que haya ningún inconveniente En la parte de abajo tenemos el baño, el sanitario y la ducha Totalmente independiente del baño Bajamos por esa escalera La cabaña no tiene ningún contacto con estas partes de acá Porque la cabaña se mueve pero esto no Es un movimiento sutil pero que no se percibe en la parte de adentro Entonces en esta zona pues como tal tenemos lo que es la cocina Es una cocina sencilla pero pues que nos sirve para todo lo que necesitemos Está totalmente equipada con lo necesario para uno estar acá Porque yo llevo tres años viviendo acá Tenemos pues una neverita donde conservamos todo Tenemos una zona de minibar y cafetería acá en esta parte Por este lado tenemos una ventana espectacular Que nos da una vista inmersiva en lo que es el bosque latifoliado Que nosotros tenemos acá Tenemos predominio de muchas especies de árboles Y por lo tanto atractivo para muchas especies de aves En esta zona tenemos pues el escritorio La biblioteca Acá tenemos otra ventana que nos da como una visión mucho más amplia De lo que es el espacio Acá tenemos como el clóset Es un clóset tipo cortina muy liviano Para que pues porque es un espacio donde intentamos que todo esté liviano Y acá está pues la cama que por acá en todo esto lo que se ha intentado es aprovechar mucho el espacio Entonces como que a la cama para que uno poderse sentar Y esto se hizo una extensión Y acá realizamos y tenemos un sillón con múltiples propósitos Yo lo utilizo para leer Esto también puede servir de sillón tántrico Y nada Básicamente esto es lo que es la cabaña en el bosque Lo más importante de visitar esta finca, la cabaña Encontramos todo lo que tiene que ver con el proceso del café Como nos decía Jefferson con un gran número de árboles de café sembrados Lugares especiales donde se pueden conocer más de 20 veredas Desde las alturas de sus montañas Estamos cerca de Gaitania La carretera llega hasta el patio de la casa Como lo podemos llamar nosotros en el campo Y para todas aquellas personas que quieren pasar una noche en pareja Una noche romántica Pues aquí también tenemos esta cabaña Entonces Jefferson, invita a todas esas personas Donde lo pueden llamar Donde lo pueden contactar En qué redes sociales Bueno sí, la idea es que puedan venir también en un tema familiar De amigos o en pareja Sucede mucho que muchas personas me llaman como a celebrar temas de cumpleaños O en una temática romántica Y la cabaña se puede organizar Como con todos esos detalles Para acordes a esa fecha especial Me pueden seguir en las redes sociales Como Jefferson Rodríguez En Facebook Y en Instagram Y para hacer las reservaciones Ahí yo voy dejando como mis números de teléfono Que ya se lo dejo a Hermes Para que lo pongan en el video Y pues nada Como que ¿Cuál es la dinámica? Que se pueda reservar Mínimo con tres dedas de anticipación Para poder organizar todo lo que la persona desee Y organizar como Y ultimar detalles especiales Para que la estadía sea mucho más acogedora Música Es así como juntos conocimos otro paraíso más en Colombia Suscríbase a nuestro canal de YouTube Y síganos en todas nuestras redes sociales Como James Morales Para que juntos conozcamos más historias Música 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 Música